Puse, un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado, calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos, dos ochenta y siete doce diez y dos sesenta cincuenta treinta y tres. El Mueble Anhelado, solo en Muebles Maldonado. Puse, un canal inteligente. Puse, un canal inteligente. EL PUSI, un canal inteligente ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo de entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos Todo esto y mucho más por PUSI Entretenimiento De lunes a viernes a las 8 y 50 de la mañana y en la noche Acompáñame a las 7 por PUSI, un canal inteligente ¡Gracias! Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de los conversatorios del Instituto del Futuro. Les saluda Guido Sánchez Llávar para presentarles. Voy a ser el conductor de esta nueva emisión de los conversatorios del Instituto del Futuro. ¿Qué tema nos convoca hoy día? Un tema como siempre, interesantísimo y mejor aún, los invitados que tenemos el día de hoy. El tema, el futuro de la investigación espacial. Sí, el futuro de la investigación espacial. Previamente debo agradecer a nuestros auspiciadores, por supuesto a la Fundación Fredich Naumann y a Nativa, el canal que nos está acogiendo en esta ocasión. Y en todas nuestras entregas también. Recuerden que estamos los viernes a las 5 de la tarde hablando del futuro. Y en esta ocasión vamos a hablar del futuro de la investigación espacial. Como siempre, permítame presentar a nuestros invitados. Todos ellos son expertos, conocedores, investigadores sobre el tema que nos convoca. Voy a empezar con el ingeniero Modesto Montoya, ¿no? El ingeniero Modesto Montoya es director académico del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. Ingeniero, por favor, su saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Gracias por la invitación. Encantado, encantado. Ya estaremos hablando. Gracias por el saludo. Felices de tenerlo. José Bellido. José Bellido, muy buenas tardes. Él es investigador asociado senior de la Universidad de Adelaida, Australia. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias también por la invitación. Encantado. Ahora vamos a saludar a Rocío Suárez. Rocío Suárez es especialista en transformación digital, consultora del BID. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y ahora nuestro último invitado, Edgardo Barrueto, jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de CONIDA. ¿Cómo está, Edgardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Vamos a empezar hablando de nuestro tema, el futuro de la investigación espacial. Cuando hablamos de investigación espacial, pensamos en el turismo, por ejemplo. Es una de las noticias que frecuentemente se habla del turismo espacial, pero también hablamos de comunicación, de la explotación de los minerales, incluso del transporte en masa, de formar colonia. En fin, son varios temas. Y voy a empezar haciéndole la pregunta a nuestro invitado, el doctor Modesto Montoya, que nos pueda decir cuál es la situación, cuáles son las prioridades, en qué estado está la investigación espacial. Doctor, buenas tardes. Gracias. Bueno, en realidad, el tema de la exploración espacial está basada en los avances de la física, de la microelectrónica, de los nanomateriales, que hacen cada vez más pequeños los instrumentos de control y de robots, incluso de naves que pueden viajar. Antes era eso imposible. Imagínense, toda la información que lleva uno de estos aparatos requeriría una computadora al tamaño de un edificio de la época de los 60, 70. De modo que todo eso es gracias a la física. Ahora, ¿cuál es el objetivo? En realidad hay varios. Uno de los principales, me parece, para la gente del norte es conocer el espacio, cómo nacieron las estrellas, cómo se originó el universo. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los puntos que crecen más es la inversión en estos campos, porque a la gente le interesa, por curiosidad científica. Pero claro, eso significa que también en esa investigación va a dar lugar a inventos, ¿no? Le pongo el caso conocido del Hubble, que ya a esta hora va a ser reemplazado por el James. El Hubble, cuando se construyó en los años 80, la gente se decía, pero ¿cómo es posible? Tenemos muchos problemas en Tierra y están invirtiendo 2.000 millones de dólares en ese telescopio satélite. Pero para usar el telescopio este se necesitaban dispositivos nuevos, como el que transformaba la imagen que venía del espacio en señales digitales que luego se enviaban a Tierra por las ondas electromagnéticas, pasaba una computadora y uno veía la imagen, o sea, no era que traía el rollo de arriba y venía a revelarlo en un cuarto acá. Era todo gracias a la física en ese entonces era posible. Y este dispositivo tiene una patente que luego se recuperó toda la inversión en dos años con todos los aparatos que tenemos nosotros ahora mismo usando, puesto que la curiosidad científica siempre lleva al invento de dispositivos de utilización práctica. Bueno, eso ahí quedó, para no quitarles el tiempo, mucho a nuestros otros amigos. No, excelente, lindísimo ejemplo, como efectivamente sí, este sueño de conquistar el espacio, la tecnología, la innovación de avanzada, de punta, los prototipos que se utilizan en estas naves y en toda esta construcción y toda la comunicación y todo lo que se desarrolla alrededor de estos viajes. Entonces, posteriormente, como lo contó el doctor Montoya, que efectivamente se pueden y tienen aplicaciones prácticas y comerciales y se pueden recuperar largamente mediante las patentes estas inversiones. Interesantísimo, gracias por la primera reflexión. Ahora vamos a hablar con José Bellido. José Bellido, la misma pregunta, ¿en qué situación, cuáles son los intereses, hacia dónde apunta la investigación espacial? Sí, claro. Bueno, la investigación espacial, el uso, la aplicación es muy amplia. Es básicamente nuestra imaginación. No tenemos, como ya mencionó el doctor Modesto Montoya, lo que quizás inició el estudio del espacio, es el estudio en sí del espacio, el origen del universo, las estrellas, al colocar detectores fuera de la Tierra, sino en el espacio, telescopios, ya que tienen una mejor visión y la atmósfera de la Tierra no opaca su visión. Sin embargo, con el paso de los años, la aplicación del espacio es innumerable, con la instalación de los satélites de geoposición de la Tierra, los satélites, sistema GPS, que ahora se usa en todo, no solo para la posición, sino se usa para, por ejemplo, sincronizar en tiempo a escala de nanosegundos un lugar en la posición, en cualquier punto, en dos posiciones distintas o varias posiciones distintas en el planeta. Se puede alcanzar esa precisión, gracias al uso de estos geoposicionadores, los GPS, y ahora también están permitiendo los GPS ya una mayor automatización, lo de los vehículos, que todavía está en prueba, pero ya se empieza a ver vehículos que empiezan a manejarse solos. Entonces, es como decía, es la imaginación. Ahora, en Australia, bueno, yo vivo en Australia, se ha creado hace dos años la Agencia Espacial, recientemente, porque no tenemos una trayección como en Estados Unidos del estudio del espacio, pero rápidamente se viene desarrollando proyectos con empresas privadas. Lo que se hace, se hacen, se tienen proyectos en mente, que tienen mucho, muy relacionados con el procesamiento de información satelital, y empresas privadas se licitan los proyectos, ¿no? Y empresas privadas se encargan de dar los deliveries, ¿no? De la información que se necesita. Y es así como está creciendo aquí en Australia la empresa privada que explota la información que viene de los satélites, ¿no? Para diferentes áreas. También hay empresas privadas que, como ya mencionaste al inicio, se está haciendo turismo espacial. Claro que hay que ser muy millonario todavía para eso, pero quizás con el tiempo eso vaya haciéndose más, relativamente más asequible, ¿no? Pero también hay empresas que están estudiando lo que es la minería, la minería en el espacio, en la Luna, en Marte, y no solo la minería, sino los recursos energéticos. Porque llevar un, bueno, un transporte, una máquina, un cohete espacial para un largo viaje no puede cargar tanta energía, va a necesitar recargarse, ¿no? Y se está viendo si se puede tener recursos energéticos donde llegan, ¿no? Y esto lo está haciendo la empresa privada. Perfecto. Qué buena introducción al tema. Estamos hablando de un nuevo actor, el sector privado. Definitivamente cada vez es mucho más protagónico. Cada vez está tomando mayor importancia la inversión privada, los actores privados en esta conquista del espacio, en la investigación espacial. Y hemos hablado ya, gracias a nuestro invitado, José Bellido, que nos dice, seguido, estoy en Australia y aquí estamos viendo que efectivamente el sector privado, con el apoyo del Estado, se está trabajando en investigación y en varios temas. Uno del más, el que genera mayor noticia, sin duda, es el turismo espacial y todavía para aquellos que pueden pagarse estas sumas altas para hacer este tipo de turismo. Y el otro tema que ya nos puso en la mesa es, por ejemplo, la extracción de minerales y otras. Muy bien, ahora voy a conversar con Rocío Suárez. Rocío, la misma pregunta. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los temas de investigación? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo está el avance de la investigación espacial en el mundo? Sí, bueno, como se puede ver, se ha dividido esta exploración básicamente en dos partes, en lo que es el conocimiento científico y también el lado de los negocios que vemos que se ha involucrado ahora, que ha entrado la parte privada. Aparte de todo lo que han mencionado anteriormente, también se ve la posibilidad de viajes verticales. Hace unos días justo la empresa Radian, que es una empresa en Washington, ha dado a conocer el plan que tienen para los siguientes años, que es entrar en órbita fuera de la Tierra y de ahí directamente ir hacia aeropuertos, facilitando el transporte y aportando las horas de viaje, que a veces es muy extenso, treinta y tantas horas de viaje, cuarenta y tantas horas de viaje para ir de un lugar a otro. También se ve bastante lo que son plataformas que orbitan la Tierra, incluso la Luna también, para luego usarlos como método de conexión hacia viajes más largos. También podemos ver, como he mencionado, el telescopio Webb, que busca... Ese es un telescopio infrarrojo, a comparación de otros telescopios que ven más imágenes directas, entonces necesita otro tipo de condiciones en el espacio, no necesita estar bajo ciertas temperaturas, no le puede llegar ningún tipo de luz, entonces eso va más por el lado de exploración. Y bueno, también lo que es muy importante es los materiales, que acá hemos visto que los recursos se están agotando, especialmente los metales de transición, que son necesarios para poder avanzar en la tecnología, para todo lo que es transporte, lo que es conexión, entonces eso también es muy prometedor. Perfecto, qué interesante. Miren, cuántos temas se están poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de estaciones en el espacio que van a permitir la conectividad, los viajes mucho más rápidos, mucho más seguros. Hemos hablado de la conectividad, de la conexión, de los telescopios, del conocimiento del espacio, que siempre ha fascinado, creo que a la humanidad, desde que tenemos uso de razón, prácticamente todas las culturas, hemos vivido un poco obsesionados por el espacio. Y ahora estamos teniendo la posibilidad de viajar, de pensar en las posibilidades de relacionarnos con el espacio más, de varias formas, en turismo, en explotación de recursos, en fin. Ahora voy a pasar la pregunta, la misma pregunta a Edgardo Barrueto. Edgardo, ¿cuáles son los temas de interés de la investigación espacial? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, en la exploración espacial, vemos dos grandes avances, durante el desarrollo de la humanidad. Un primer desarrollo, durante la época de los 50, 60, en la famosa carrera espacial, donde prácticamente, el aspecto político, era el que daba, era el motor para el desarrollo, esta gran competencia, entre Estados Unidos y Rusia, y que prácticamente, terminó con la llegada, del Apolo 11 a la Luna. Hoy nuevamente, nos encontramos, ya, en una nueva era, donde, aparte del aspecto político, que incentiva, el desarrollo, del estudio del espacio, también podemos ver, que la parte privada, las inversiones privadas, se han acoplado, a este, a este proceso, de desarrollo, del espacio. En ese sentido, desde mi punto de vista, pienso yo, que hay entre tres, o cuatro temas, que apuntan, hacia el desarrollo, en el mediano, y corto, perdón, en el corto, mediano, y largo plazo, en lo que se respecta, al desarrollo espacial. En primer punto, pienso yo, que estamos a puertas, de ver, y retomar, la segunda etapa, de la ecuación de la Luna, donde la Luna, se convierta, en un centro habitable, donde puedan salir, a partir de esa ubicación, de la Luna, que está a 384 mil kilómetros, exploraciones, hacia otros planetas. En ese ejemplo, tenemos, China, por ejemplo, ya lanzó un robot, y ha llegado, aparte, de los Apolos, Apolo 11, Apolo 17, que son seis misiones, que llegaron a la Luna, por parte de Estados Unidos, China ya también, ha enviado un robot, al lado oscuro de la Luna, Israel también, ha enviado una zona a la Luna, y es, por esta situación, que considero, que es un primer punto, que pienso yo, que va a apuntar, la exploración al espacio. El segundo punto es, la exploración de Marte, Marte está a 60 millones, de kilómetros, de distancia, con respecto a nosotros, ya hay, seis sondas, rovers, que le llaman, que han llegado a Marte, para ver efectivamente, si hay las condiciones, necesarias, para que de repente, en un futuro, una vez que tengamos, el problema latente, de que la Tierra, sea bastante complicada, vea bastante complicada, su existencia, posiblemente, podría ser una alternativa, para que las personas, vayan a vivir a este planeta, ¿no? Entonces, ese sería, el segundo, el segundo punto, donde se, donde, donde estaría, desarrollándose, la exploración espacial, de ahí, como muy bien lo han dicho, la minería espacial, a través del estudio, de los componentes, que tienen los asteroides, ¿no? Que son, en alguno de ellos, por ahí he leído, una información, que supera, 136 mil veces, el presupuesto, mundial, en lo que respecta, en valor, a materiales preciosos, como platino, oro, plata, y, bueno, seguramente, de acá, en 80, 100 años, esto va a ser, algo, la exploración, de la, de la parte, de la minería espacial, va a ser, algo común, de acá, unos 100, 80, 100 años, y el transporte, el turismo lunar, yo pienso, que esos cuatro, cinco temas, va a estar enfocado, el desarrollo espacial, excelente, que excelente, miren, cuantas posibilidades, cuantos temas, se han puesto a la mesa, efectivamente, la guerra de las galaxias, que movilizó, al mundo académico, a la universidad, a la industria, y, trajo tanto desarrollo, ¿no? Esta, esta movilización, este sueño, quién era, quién llegaba primero a la luna, quién hacía, los mayores avances, eso fue, realmente, épico, y ahora, como que la educación, y la investigación, este, ha perdido esa fuerza, ese dinamismo, que la guerra de galaxias, nos imprimió, en décadas pasadas, pero también, han salido otros temas, ¿no? El tema, de comenzar a pensar, en la luna, como una base espacial, para de ahí, comenzar a, a buscar nuevos horizontes, realmente interesante, y esto me lleva, a mi siguiente pregunta, igual para los cuatro, pero empezaremos, en el mismo orden, con el doctor Montoya, pensamos, en que, el espacio, va a ser una extensión, de la tierra, eso es lo que estamos buscando, ¿qué diría usted? Doctor Montoya, tal vez lo tenemos, y no podemos, cambiar el orden, ¿te parece? Sí, sí, este, no hay problema, ya, 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 no, lo escuchamos entonces, ese es un tema, a largo plazo, porque, la tierra, todavía tiene, para buen tiempo, ¿no? salvo, salvo que, nosotros, este, aceleremos, este cambio climático, dicen algunos, que, de repente, estamos llegando, a un punto, irreversible, pero, si eso llegara, no tendríamos tiempo, para escapar, sin embargo, en el largo plazo, efectivamente, los seres humanos, tendrán que salir de la tierra, porque, de todas maneras, va a haber problemas, y, eso tiene que ir preparándose, poco a poco, por eso es que, ya, se están haciendo viajes, a Marte, hay proyectos, para ir a Marte, se están entrenando, en Estados Unidos, hay laboratorios, que simulan a Marte, hay gente que está, viviendo en esos laboratorios, entrenándose, para ese, ese tremendo viaje, ¿no? Y, eso, pero, como digo, esto, es un tema, de largo plazo, el tema actual, en realidad, es que los países, están en una guerra, total, por el conocimiento, es decir, las potencias, están llevándose, la mayor cantidad, de talentos que puedan, acabo de enterarme, en la mañana, que salió, una revista científica, norteamericana, que, China, agresivamente, estaba, incorporando, científicos a China, por métodos, que todavía no se conocen, Estados Unidos, se puso alerta, y quiere investigar, cómo han hecho los chinos, y toda la información, se ha perdido, eso significa, pues, que, esta guerra, por los talentos, tiene que ver también, la guerra espacial, porque, los jóvenes científicos, buscan, dónde hacer investigaciones, el ejemplo, es José Beído, que está ahora en Australia, y que quisiéramos, que estuviera en Perú, y seguramente, que los países, van a estar peleándose, por él, de modo que, creo yo, que más que el viajar, a otro planeta, la guerra espacial, está planteada, en términos, de atracción, de talentos científicos, que van a dar lugar, a inventos, como hemos señalado, de valor comercial, muy importante, ¿no? En Estados Unidos, tenemos a varios científicos, peruanos en la NASA, por ejemplo, tenemos a Sergio Santa María, un biólogo, de la Universidad Catano Iredia, bueno, en fin, tenemos muchos allí, y creo que ese es, realmente, lo que está pasando, en este momento, y, pero, la salida de la Tierra, pues es, una cosa que todavía, no está, en el, en la mesa de discusión, perfecto, urgente, urgente, claro, esperemos que no, muy bien, vamos a hablar, con nuestro invitado, pues desde Australia, muchas gracias, por, no sé cuál es la diferencia, horaria, pero debe ser notable, casi 12 horas, me imagino, José, muchas gracias, por estar aquí, estás en Australia, hay nuevos actores, en este, en este, que hacer, de la investigación espacial, se habla de la India, se habla de la China, ahora tú estás, en Australia, tal vez nos puedes contar, cuál es la razón, por qué estás, en Australia, qué estás haciendo, y, cuáles son estos temas, prioritarios, de estos países, por qué el interés, de estos nuevos actores, no, por qué se habla, de la India, de la China, qué avances ahí, y en el caso particular tuyo, desde Australia, no, qué están trabajando, qué están priorizando, claro, yo, bueno, yo trabajo en Australia, desde hace ya varios años, hace unos 15 años, casi 20 años, trabajo en el área de astrofísica, soy astrofísico, bueno, la ciencia es muy amplia, dentro de la física en sí, es muy amplia, hay muchas áreas ahora, ¿no? Y la astronomía, tiene varias áreas, la astrofísica, tiene varias áreas, y dentro de la astrofísica, yo estoy, la, observo el universo, a través de rayos cósmicos, y rayos gamma, de altas energías, o sea, el universo, lo generalmente, lo observamos, a través de la luz, ¿no? Radiación, ónegas electromagnéticas, en el espectro visible, también el espectro de radio, infrarrojo también, ¿no? Y con eso vemos, cómo, la forma del universo, cómo se manifiestan los diferentes objetos astrofísicos, pero también es posible, observar otra vez, los rayos cósmicos, que son partículas que emiten, muy energéticas, que emiten estos objetos astrofísicos, y los rayos gamma, de muy, muy alta energía, que, que en las últimas décadas, hemos aprendido a detectarlos, es muy reciente, entonces, es lo que hago, desde aquí, ¿no? Desde Australia, estudio, el universo, observado, en el rango más alto, de la energía, que éste emite, lo que mencionabas, regresando al tema, sobre el espacio, y los países, como la India, la China, bueno, la India, y la China, son países, de una población, muy, muy alta, ¿no? Tienen un, lo que quiere decir, que tienen un capital, bastante grande, ¿no? Son billones de habitantes, ¿no? Creo que siete billones de habitantes, entonces, con que una fracción pequeña, se dedique a la investigación, el estudio del espacio, ya es bastante, es muchísimo, y es lo que sucede, pues, ¿no? Con la China, y la India, no es que, no es que sea, el tema de priorización, pero, basta que una fracción pequeña, lo haga, es, es bastante, comparado con lo que hacen, los demás países, y la China, es un, es un caso especial, creo yo, porque en las últimas, en las últimas pocas décadas, eh, ha hecho un paso gigantesco, en, en el desarrollo, científico, y tecnológico, en cuanto, y el desarrollo de la sociedad, en general, este, actualmente, los proyectos científicos, de la China, eh, compiten con los proyectos científicos, que agrupan, a, a, todos los países de Europa, Estados Unidos, toda la, otra comunidad, o sea, la comunidad, la China, por sí solo, tiene, observatorios, o proyectos científicos, en el espacio, eh, de, de igual, envergadura, a los proyectos científicos, agrupando a todos países europeos, americanos, y en general, este, no hay mucha colaboración, actualmente, de la China, con otros países, por temas, tal vez, políticos, de diferentes países, por ejemplo, Australia, tiene, hay cierta, recientemente, cierta, fricción, fricción política, que no nos permite, nosotros, por ejemplo, en Australia, eh, fácilmente colaborar con colegas de la China, tenemos que reportarlos, si tenemos algún tipo de colaboración con la China, y eso complica un poco, eh, pero, eh, sé que la China está tratando de generar, entablar nuevas relaciones, internacionales, proyectos internacionales, eh, Australia, es, como dije, es nuevo en el, en el área del, como, o formalmente como, jugador en el área del espacio, recién, la agencia espacial se ha creado recién hace dos años, pero rápidamente se está trabajando con, como dije, con empresas privadas, eh, en la exploración, y el uso de todos los recursos que vienen de información satelital, ¿no? Tanto para el análisis del clima, proyecciones del clima, análisis de imágenes, satélites, de comunicación, etcétera, etcétera. Tal vez un punto importante, eh, en esta conversación sería, tocar, decir algo, ¿cuál es el futuro científico o espacial en el Perú, ¿no? Porque creo que no se puede dejar de hablar, del futuro del estudio espacial en el Perú. A estas alturas, un país que no desarrolla el estudio espacial, pues, se va alejando del resto rápidamente. Y en el caso de Perú, si hay un estudio, ¿hay un interés por el estudio de la investigación espacial? Y si hay, ¿cuáles son las instituciones que tienen un rol protagonismo en este tema, José? Bueno, el CONIDA, ¿no? Que es la agencia espacial del Perú, ¿no? Acá tenemos al señor Edgardo Berrueto, que no se puede comentar más. Yo colaboro con colegas del CONIDA, tenemos un proyecto en común en la detección de rayos gamma de altas energías, un proyecto internacional que lo queremos instalar en Perú, y está liderado por el CONIDA. Perfecto. Ahí hablaremos entonces, pero vamos a seguir el orden, y luego hablaremos con Edgardo, que se está liderando y apoyando, él es jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del CONIDA. Rocío, en algún momento, Rocío Suárez, por favor, estábamos pensando, porque es una de las imágenes más frecuentes, ¿no? Las colonias de, en estos países, o en el espacio, ¿no? Es una ficción que siempre nos ha acompañado por muchos años, y ahora pues es el sector privado el que está, el que está incluso ofreciendo no solo ya viajes turismo, sino algunos hablan incluso de hacer colonias espaciales y todo. ¿Haremos del espacio la extensión de la Tierra? ¿Cuál es tu opinión, Rocío? Sí, primero ahí quisiera mencionarlo que a final de los años 60 aproximadamente se habló sobre unas leyes del espacio, que no se podía colonizar, que era solamente para uso de exploración o investigación, entonces ahora con todos estos países y empresas que están entrando, estas leyes se formaron, o estos acuerdos se formaron en base a que iban a ser naciones las que iban a explorar el espacio. Pero ahora que está entrando el sector privado, sí sería bueno tal vez revisitar este tipo de leyes, porque el espacio podría ser una extensión de la Tierra, pero también hay que tener en cuenta que hay diferentes retos, en cuanto a materiales, en cuanto a combustible, también como mencionan anteriormente, sería bueno que los países y las empresas comiencen a colaborar, para poder llegar a un futuro común. Sé de varias empresas como Blue Origin, que es de Jeff Bezos, y Virgin Galactic, que sí piensan hacer estas colonias artificiales. Y en cambio, SpaceX se está enfocando más en lo que es terraformar Marte, y hacer colonias en la Luna. También hay que tener en cuenta que las condiciones en el espacio son muy extremadas, el frío es extremado, no hay gravedad, hay que tener en cuenta eso, no es tan bonito como se pinta en las películas. Claro, eso es ficción, correcto, no, definitivamente, pero la ficción nos ha acompañado, nos ha estimulado, nos ha motivado. Fíjate en lo que se ha logrado ahora, pues no, la guerra de las galaxias, viajar a la Luna, los satélites, la mejora de las comunicaciones, y tantos otros beneficios, como ya lo hemos ido mencionando. Y efectivamente, tengo acá el dato de que en 1967, hay un tratado sobre el espacio ultraterrestre que se firmó, y que dice que esta declaración, que el espacio es incumbencia de toda la humanidad, y prohíbe la reivindicación de la soberanía, pero con el protagonismo de las empresas privadas, y entonces esto creo que se va a tener que reformular. Pero en fin, hay tantos temas muy interesantes. Voy a ir ahora con mi invitado, que está a cargo de la institución, que trabaja estos temas, con Edgardo Barrueto. Edgardo, ¿cuál es la situación de nuestro caso? Ya lo había mencionado José, en el sentido de que Perú también está trabajando en estos temas. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Cuéntanos, por favor, Edgardo. Agradezco la oportunidad que me da el doctor Bellido. Efectivamente, nosotros en CONIA tenemos tres grandes áreas que venimos desarrollando. Hay un área muy importante que es la parte de normatividad. En ese sentido, con Ida hemos venido trabajando en desarrollar la política espacial nacional a través de las directivas del CEPLAN. Esta política espacial nacional prácticamente ya ha sido el análisis de, no es viabilidad, de pertinencia, ya ha sido aprobado por el CEPLAN, se encuentra en este momento en el sector defensa para convocar a las diferentes entidades del Estado para poder desarrollarla en su totalidad. Muy bien, ese por un lado. De ahí, como todos sabemos, CONIA tiene 47 años de fundación, se creó en el año 1974. De un tiempo a esta parte, en estos 47 años, ha sufrido una serie de transformaciones y una serie de capacidades que no se encuentran ya establecidas dentro de las funciones que tiene nuestra ley antigua. En tal sentido, también venimos trabajando, ya lo tenemos prácticamente terminado, un borrador de la actualización de la ley de creación de CONIA, de tal manera que se ajuste a la realidad actual y futura que pueda tener nuestra institución para poder enfrentar especialmente estos retos futuros que tenemos con respecto a la exploración espacial. De tal manera, que también es otro reto que tenemos en el área de normatividad, desarrollar un plan nacional espacial. En este plan nacional espacial tiene que estar en el mediano y largo plazo cuáles son los pasos que vamos a seguir en Perú a través de la agencia espacial para poder alcanzar los objetivos que se tracen y poder materializar y ponerlo por escrito a fin de poder evaluarnos cómo vamos desarrollando, progresando en el ámbito espacial. Eso vuelvo a repetir, en el área o en el campo de la normatividad. En el área de la investigación espacial vamos a seguir desarrollando el programa PAULET. Hace poco menos de un mes hemos lanzado el PAULET, otra vez el PAULET-1C, que tiene 13 kilómetros, 12, 13 kilómetros de alcance. Pero la meta de nosotros es desarrollar la cuotería científica y también la carga útil que lleva el cuete para poder alcanzar, yo mediante, estamos estableciendo el estudio para que en el año 2030 poder superar los 100 kilómetros. Muy bien. Eso es lo que respecta al programa PAULET. De ahí continuar los estudios en lo que es la astronomía y acá hago un paréntesis, hay un personal de nosotros, un científico, el doctor Erick Mesa, que trabaja en el Observatorio Astronómico de Moquegua, que la comunidad internacional estudia el espacio, un asteroide le ha puesto su nombre. Pareciera, en realidad, perdón la palabra, parecería poca cosa, pero en realidad el reconocimiento que hemos tenido a través de esta comunidad internacional a colocar el nombre de un científico peruano, a un asteroide, es inmensa, porque nos coloca en un nivel superlativo en la región y por no decirlo en el mundo. Y ahí tenemos lo que ya lo dijo el doctor Bellido, un proyecto conjunto entre CUNIDA y las universidades del Perú, juntamente con el doctor Bellido, para desarrollar y concursar para un observatorio sudamericano de rayo gamma, que posiblemente, y tenemos mucha fe y mucha esperanza que gracias al estudio y a las ganas que le están poniendo los científicos peruanos podamos ganar ese concurso y podamos desarrollarlo acá en el Perú, traerlo al Perú. Y los proyectos de creación del... Ah, y tenemos un proyecto, perdón, en lo que respecta a investigación espacial, que lo estamos materializando también para crear el Centro de Estudios Espaciales del Perú, que como ustedes mismos saben, no existe, no hay ninguna parte de la academia que se dé estos estudios y que la mayoría de nuestros científicos tienen que salir al extranjero para poder estudiar estos temas, ¿no? Esa es la segunda área. Y la tercera área que estamos desarrollando también, como ustedes saben, desde el año 2016 tenemos un órbito de un satélite. El satélite peruano ha generado una serie de servicios que se han multiplicado exponencialmente con respecto a lo que antes se pedía en lo que respecta a imágenes satelitales. Muy bien. Ya estamos en el espacio, ya tenemos un satélite que nos ha dado una posición en la región de primera línea, un satélite submétrico que no lo tienen. Después de Estados Unidos estamos nosotros con esa capacidad. Y esto implica mantener esta capacidad obtenida de tal manera que este satélite tiene 10 años de vida, ya está en la mitad del tiempo de su vida, tiene ya 5 años, de tal manera de continuar con otro satélite cuando se acabe su tiempo de vida y seguir prestando servicios al Estado peruano con imágenes satelitales. En ese sentido estamos desarrollando un proyecto de inversión pública para reemplazar este satélite y también estamos desarrollando un proyecto de inversión pública para desarrollar o adquirir un satélite de comunicaciones que complemente a la red nacional dorsal de fibra óptica, de tal manera que podamos llegar a los pueblos más alejados donde técnicamente y económicamente es imposible que la fibra óptica pueda llegar, de tal manera que la presencia del Estado se dé en la totalidad, por no decir que la mayoría o la totalidad de las comunidades alejadas de nuestro país. Esos son básicamente las tres grandes áreas que estamos trabajando nosotros. No, excelente, excelente resumen, muchas gracias, nos ha dado todo un panorama que además nos va a permitir entrar un poco ahora con nuestros invitados, con el resto de nuestros invitados a hablar un poquito de las prioridades que ellos creen debería tener este tema de la investigación espacial para nuestro país, para Perú. Pero ya estamos viendo los beneficios, mejora de las comunicaciones para todo el mundo, para las zonas más alejadas, tenemos también la posibilidad de estos nuevos inventos que gracias a esta guerra de las galaxias, a esta guerra de esta competencia que hay entre investigadores, países, empresas, por conquistar el espacio nos hemos beneficiado. Entonces, ahora, gracias a esta introducción de Edgardo Barrueto, que es jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Conida, quiero, última ronda, que ya nos queda poquísimos minutos, preguntarle al ingeniero Modesto Montoya, ingeniero, dígame, este, el Perú, ¿qué debería priorizar? ¿Cuáles serían los temas que necesitamos de la investigación espacial? en realidad lo que necesitamos es una planificación de la ciencia y la tecnología, por eso es que el presidente Castillo prometió en su campaña y supongo que lo va a cumplir, se necesita un ministerio de ciencia y tecnología que precisamente con la cooperación de todos los científicos del Perú, se definan las prioridades en función de los objetivos que tiene el Perú. Este ministerio sería el que, digamos, coordine todos estos esfuerzos y ponga los recursos necesarios. Vemos que personalmente no soy quien para decir qué prioridad debería tener el Perú porque eso es necesario un debate muy amplio, sin embargo, lo que sí debo señalar es que todos los esfuerzos que estamos haciendo tanto con Ida y otras instituciones en realidad nos hemos limitado desafortunadamente a comprar equipos como el satélite que ha costado como 600 millones de dólares me parece, compramos un reactor, compramos, todo lo compramos y no participamos en absoluto o poco en la elaboración de los dispositivos que enriquezcan a estos grandes proyectos. Para mí la prioridad sería que los científicos e ingenieros peruanos empiecen a proponer mejoras de estos instrumentos sean los que están en el Perú o en el extranjero patentarlos y generar digamos así dinero a través del conocimiento no solamente en el campo del espacio sino también en todos los campos estamos en un déficit de conocimiento lo que gastamos por patentes para comprar patentes es una cantidad muy grande y lo que vendemos es muy pequeño el problema de la pandemia que hemos vivido ha sido pues demostrativo hemos tenido que comprar de todo plantas de oxígeno vacunas pruebas etcétera y hasta ahora no podamos nosotros hacer algo pequeño creo que esa sería la prioridad en general visto de punto de vista global no solamente la parte espacial y en el espacio por supuesto tenemos que también participar en enviar algo y lo han hecho algunas la UNI me parece que lo ha hecho ha construido un propio sensor para que sea lanzado por un país extranjero ya entonces usamos a los países extranjeros para lanzar nuestros productos hechos en nuestras universidades y eso genera pues patentes ideas y también riqueza creo que eso sería lo que podría señalar sin embargo quisiera tocar un punto de la carrera espacial la ciencia espacial para mí lo más importante es que con la robótica con todo lo que se está produciendo podremos nosotros en algún momento defendernos de un eventual asteroide que pueda venir a amenazar a la Tierra como ocurrió hace 600 millones de años desapareció prácticamente todo lo que había en Tierra creo que prepararnos para esa guerra espacial no sería pues para irnos del planeta sino para defenderlo defenderlo de las amenazas esas amenazas podrían ser esos tremendos objetos celestes que amenazan de vez en cuando al Perú y a la Tierra por supuesto excelente es otro gran tema los asteroides y cómo defendernos de ellos excelente muchísimas gracias la necesidad de un ente rector ha sido planteado hoy aquí la necesidad de un ente rector de un ente que aglutine que oriente la investigación en desarrollo y entre ellas por supuesto la investigación espacial excelente muchísimas gracias doctor Montoya ahora vamos a preguntarle a José Bellido José que nos está acompañando tan gentilmente desde Australia y nos mencionaba y nos decía José tú que estás 15 años fuera del país viendo un poco cómo se desarrolla la investigación fuera del continente y qué dirías qué reflexión traes respecto al que hacer de la investigación especial y en general de la investigación y la ciencia y la tecnología en Perú sí, sí, claro es muy importante esa pregunta concuerdo plenamente con lo que manifestó el doctor Modesto Montoya más que hablar de prioridades en investigación qué temas investigar es importante priorizar la investigación y para priorizar la investigación necesitamos hacer pequeños grandes cambios en la administración pública en el país en los últimos dos años estoy trabajando muy de cerca colaborando con colegas de institutos del CONIDA de la Universidad San Agustín de Arequipa y estamos estamos usando recursos públicos ¿no? y he aprendido me he dado cuenta lo difícil que es usar los recursos públicos yo necesito comprar una computadora hago el pedido y la computadora la voy a obtener quizás dentro de siete ocho meses eso no puede ser se necesita un sistema administrativo que agilice las compras yo necesito comprar algo hoy de repente di yo la necesidad de algo hoy no mañana yo debo poder ir y comprarlo hoy no estamos hablando de compras pequeñas ¿no? que para un experimento científico que de repente se da pero la administración pública del país no lo permite se necesita pasar toda una serie de regulaciones que tiene como seis, siete pasos para recién al final la parte logística regresa al primer paso que es al investigador y decir vamos a comprar este producto ¿está bien? o sea básicamente yo lo pude hacer desde un comienzo saltar todos sus pasos pero por las regulaciones por tal vez por evitar la corrupción ¿no? se quedan todos estos pasos pero quizás se puede hacer una excepción en el ámbito de la ciencia al menos ¿no? quizás confiar un poco en los científicos ¿no? que no son son personas que han estudiado bastante tiempo aquellos grados de doctor yo creo que merecemos un grado de confianza para poder hacer estos gastos que es de este dinero público que se nos ha asignado para los proyectos ¿no? y así asignar más de nuestro tiempo a la investigación y no a la administración pública a los gastos o recursos eso por un lado es un pequeño gran cambio otro es la manera de cómo la colaboración científica de científicos de diferentes instituciones en Perú esa colaboración científica de cual las regulaciones actuales requiere mucha formalidad para que un colaborador del CONIDA pueda ir a Arequipa a una reunión a participar en la instalación de un detector o llevar su detector que tiene el CONIDA que no lo utiliza a llevarlo a Arequipa para utilizarlo con otros detectores que hay se necesita hacer un convenio de colaboración que es muy demandante porque se necesitan varias firmas de gente muy ocupada ¿no? rectores del general a cargo de la institución del CONIDA análisis de los respectivos organismos departamentos legales algo que puede ser simplemente decidido por el mismo investigador no necesita por ejemplo aquí es algo totalmente nuevo eso de la firma de convenios yo por ejemplo estoy enviando de aquí a Australia en valor de 50 mil dólares en detectores a Arequipa a Perú en general y no he firmado no me han pedido aquí en Australia firmar algún convenio con alguna institución en Perú sino están confiando que yo estoy evaluando que va a llegar a un buen lugar y que va a cumplir su 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 intención su objetivo y a mí al final me van a preguntar a ver cuáles son los resultados y yo voy a ser responsable aquí y lo mismo sucede en Europa en Europa van a enviar detectores a Perú sin necesidad de ningún convenio pero del Conida para poder yo y enviar una máquina purificadora de agua necesitamos hacer toda una gestión administrativa para poder enviar del Conida a Arequipa y eso demora mucho no ayuda la investigación Mira qué lindo tema gracias José realmente tal vez esa es la gran diferencia entre las denominadas economías de la confianza hay países donde se les conoce como economías de confianza donde efectivamente se tiene confianza en las personas en las instituciones y eso que hace queridos amigos facilita las cosas hace más fáciles las cosas y para que exista economía de confianza ustedes saben que es el respeto de compromisos porque cuando uno tiene palabra cuando uno respeta cuando uno es honesto genera confianza y que hace la confianza por las personas por los países y por las instituciones hace las cosas más fáciles lo está mencionando ahorita nuestro investigador invitado que nos está diciendo mira la diferencia aquí nosotros tenemos el aval la confianza de que estamos actuando de manera correcta bien pero cuando no hay confianza hay estos trámites los permisos las firmas de convenio la fotografía el acta la huella digital y todo complica las cosas José realmente ha sido tus reflexiones y tu participación muy interesante te felicitamos y como dice el doctor Montoya tienes que venir a Perú a ayudarnos a construir un país de confianza sobre todo muchísimas gracias vamos a pasar ahora con nuestra siguiente invitada que es Rocío Suárez Rocío la misma pregunta para Perú que vislumbras cuál debería ser el de rotera de la ciencia y tecnología y tal vez particularmente de la investigación espacial y si te atreverías a dar un mensaje para el sector privado contarnos cómo está el sector privado en estos temas está actuando necesita un mayor dinamismo en fin Rocío por favor tus comentarios sí primero que nada yo creo que sería bueno como se menciona promover la investigación y la educación pero ya desde primaria o incluso antes y también poder dar accesibilidad y oportunidades para que las personas que están interesados porque pasa a veces que están muy interesados hasta secundaria pero de ahí ven que no hay salida no acá en el país o no hay donde estudiar medio que se desaniman porque las posibilidades de ir afuera no son para todas las personas entonces ahora con este centro de estudios espaciales del Perú creo que va a poder impulsar bastante lo que es la investigación y en cuanto al sector privado sería interesante ver lo que es la minería de esteroides o poder ver estos recursos y poder ver estos recursos afuera porque sabemos que acá en el país hay bastante explotación de recursos que tienen efectos negativos ambientales y sociales ¿no? e incluso ahora con estos viajes verticales se podría distribuir más fácilmente estos materiales alrededor del mundo entonces sí sería sería bueno invitar a las empresas privadas a que puedan invertir un poco más en investigación y en ver estas posibilidades ¿no? que no están tan lejos como se creen perfecto muchas gracias nuevamente a Rocío Suárez ella es experta en transformación digital y consultora del BIT gracias por tu participación y en general a todos los invitados y para cerrar este programa ya miren nos ganó el tiempo pero ha estado tan interesante gracias por su participación yo particularmente he aprendido muchísimo y me imagino que todos los amigos que nos están acompañando también han podido conocer reflexionar y ver que este mundo de la investigación es fascinante y el caso de la investigación espacial particularmente siempre ha sido pues muy muy interesante y nos ha llenado pues el mundo de la ficción Edgardo ¿qué reflexión final tenemos un minuto dos minutos para que nos puedas comentar hacia dónde debería ir la investigación espacial y en general la ciencia y la tecnología en Perú en el Perú sobre todo bueno gracias por tu pregunta efectivamente nosotros tenemos que tener las cosas claras mediante un programa que estipule paso a paso hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que ir lamentablemente en este momento como muy bien lo dije en la intervención anterior nosotros no tenemos una política o sea estamos superitados a la política de ese momento cuál es el feeling político para poder apoyar o no algún desarrollo en lo que respecta la investigación espacial en cambio si ya tuviéramos una política esto traspasa va más allá que un periodo de estado ¿no? mediano largo plazo y esa política nos va a permitir tener nuestro propio plan como lo tienen la mayoría de países de la región sobre todo por ejemplo Argentina que tiene un plan nacional espacial bien detallado y cuáles son los pasos que van a seguir nosotros como estado tenemos que apuntar a eso tenemos que tener las cosas claras y para tener las cosas claras tenemos que planificarlas de una buena manera excelente ya tenemos ahora ya las conclusiones muchísimas gracias hemos sido precisos con los tiempos muchas gracias a mis invitados han estado realmente brillantes y muchísimas gracias a ustedes amigos que nos han acompañado me despido les saludo Guido Sánchez Llávar y esperamos volvernos a encontrar en una nueva edición de estos conversatorios del Instituto del Futuro muy buenas tardes muy buenas tardes que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!